Estamos viendo que llega un barco Vamos a cerrar la puerta con seguro Dejame ir la ancha Estamos viendo unas personas de Cuba que acaban de llegar Creemos Creemos, ¿les viste cómo celebraron cuando llegaron? Aquí está el Kun, hola Espera, espera, déjame ver Ahí está, en el mar la Cuba, Cuba, gritan Y ahí está la barcena que llegaron Le dejaron ahí Y si vienen mucho más al ataque No, mi rey Ellos vienen a celebrar ¿Es el pato en el mar? Cierto Pues ahí se quedó la barca y veamos qué Qué pasa con estos Locos Cubanos No locos, mi rey Son gente que se vino, valientes Pobres, pero ¿Cómo está pobre? Imagínate cuántos días tienen que estar en el mar para llegar a otro lado ¿Eso? Ca» Abивает Putting Es Cleo